Y ahora la hija de la cabra mocha Y que puede ser la hijita de la vieja cabra mocha Porque estuvo en cueraíta con el chivato de arocha Este chivato de arocha se la echaba de muñeco Y en la frente tenía un hueco que cabía la cabra mocha Y este chivato de arocha se la echaba de muñeco Y en la frente tenía un hueco que cabía la cabra mocha Apareció una cabrita de un solo cacho completo Y que puede ser la hijita de la vieja cabra mocha Porque estuvo en cueraíta con el chivato de arocha Apareció una cabrita de un solo cacho completo Y que puede ser la hijita de la vieja cabra mocha Porque estuvo en cueraíta con el chivato de arocha Esa vieja cabra mocha quería tanto a ese chivato Que se iba pa' las morosas pasar con el largo rato Apareció una cabrita de un solo cacho completo Y sin que en el viejo dueto familia de Josepita Y que puede ser la hijita de la vieja cabra mocha Porque estuvo en cueraíta con el chivato de arocha Apareció una cabrita de un solo cacho completo Y sin que en el viejo dueto familia de Josepita Y que puede ser la hijita de la vieja cabra mocha Porque estuvo en cueraíta con el chivato de arocha Josepita se ponía brava con el viejo arocha Porque su cabrita mocha no llegaba al mediodía Y Josepita se ponía brava con el viejo arocha Porque su cabrita mocha no llegaba al mediodía Apareció una cabrita de un solo cacho completo Y sin que en el viejo dueto familia de Josepita Y que puede ser la hijita de la vieja cabra mocha Porque estuvo en cueraíta con el chivato de arocha Apareció una cabrita de un solo cacho completo Y sin que en el viejo dueto familia de Josepita Y que puede ser la hijita de la vieja cabra mocha Porque estuvo en cueraíta con el chivato de arocha